Ambientazo con su música esta noche Vamos a recordar una rola El anillito de los clásicos, de los temas viejitos, pero bien bonitos De esos que recordamos con mucha frescura y con mucho sabor José Ángel, ¿todo bien? Ok, estamos poniéndonos de acuerdo para complacer esta rola Familia, esperemos lo estén pasando bonito Nosotros estamos contentos y felices de que estén bailando Y que estén con esas sonrisas tan espectaculares esta noche ¡Que suene el anillito con la brisa nomás! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!